Este video es especial para todas las madrecitas de mis amigos y amigas que conozco, ya que en esta oportunidad acá en Estados Unidos se está celebrando el Día de las Madres. Como es tradición, en estos lugares, más que todos los latinos son bien afectuosos con sus madres y le llevan sus presentes. Aquí está una muestra de un presente que se le dio a una gran amiga que en esta oportunidad me dio la oportunidad de compartir estas imágenes. Así que un saludo para todos aquellos que tienen a su madrecita viva y que les puedan dar un presente en vida. Y para aquellos como mi persona que ya las perdimos, solo nos quedan los recuerdos, lo bien que nos tuvimos que haber portado y también ser agradecidos porque nos dieron la vida. Así que un saludo solidario para todos aquellos que han perdido a su ser querido, a su madrecita. Un saludo a aquellos que también son hombres y que les ha tocado la función de madres. Conozco a varios, pero por cuestiones de respeto no voy a mencionar los nombres. También algunos dan algún presente como estas deliciosas fresas que estamos viendo acá cubiertas de chocolate blanco. Así que estas imágenes es exclusivamente para festejar a todas las madrecitas, las madrecitas que están alrededor del mundo al estilo americano como dicen acá. Les saluda Jason Galvez y deseándola que la pasen un feliz domingo en familia. Y con esta imagen de esta rosa me voy despidiendo para conmemorar este día. Hasta la próxima.